La Secretaría de Salud reportó el martes 23 de febrero que 45 son las personas que lograron recuperarse de esta enfermedad, registrando una tasa de recuperación de pacientes del 94,4%, lo que significa que la ciudadanía va por buen camino. El informe también señala el fallecimiento de un hombre de 77 años de edad y se notifican 32 nuevos casos de COVID-19 en el puerto petrolero en 10 mujeres y 22 hombres. La clave para evitar el contagio está en manos de los barranqueños, guardando el distanciamiento social y hacer uso adecuado del tapabocas, esto con el fin de dejar atrás el virus y volver a la normalidad. Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.